Un nuevo Jason. ¡Ay! ¡Coño! ¡Se ha puesto a Saitama! ¿Por qué gritas? ¡La madre que te parió! Pues porque sí, loco. What? ¿Qué cojones? ¿Quiénes son? ¿Quiénes son estos? Hay gente random aquí, pero what? ¿Qué está ocurriendo? ¿Estáis viendo esto? Mira el culi cagao. Mira el culi cagao. Héctor, Héctor. Que te metas tú. Tío, culi cagao. Ahí está Saitama. ¿Olivis? ¿Tienes el moradito? Yo... ¡Ay! No, por favor, no. Secuestro, no. Secuestro, no. No, secuestro, no. Me ha gustado la corbata. ¿Te ha gustado mi traje? ¿A quién le llevo la nuca? Ostras, pero te tengo agarradísimo. Me falta la parte del culi. Vente, vente, vente. Ahora te llevo yo a ti. Ahora te llevo yo. Tú, ¿a dónde vas tan rápido? Quédate... Que a dónde vas tan rápido a pasarte los niveles. ¡Wiii! Aquí no te pasan los niveles. No te vayas de miel. ¡Socorro! ¡Me quieren secuestrar! ¡Socorro! ¡Me tiene agarrado del orto! Cuidado que como Saitama te pegue un puñetazo... Estás muerto, sí. Hola, saludos. Un saludo para la España con manual. Tú decides. ¿Pero por qué sois tan difíciles? Buena pregunta. ¡Soy el rey del mundo, cabrones! Tengo otra caja, tengo otra caja. Tengo otra caja. No hace falta que subáis ahí. Ya la tengo, ya la tengo. ¿Para dónde es? A la grande, ¿no? Aquí, aquí hay otra. Aquí arriba, mira. Habrá que poner aquí en pila las cajas. Aquí, vente para acá, vente para acá. Yo creo que si la ponemos aquí... ¿A dónde, dónde, dónde? Por aquí, por ahí. ¿Y no llegamos? ¿No llegas con las dos cajas? Yo creo que sí, eh. Igual sí, eh. Claro, loco. Espera, Nemesis, vamos a hacer una cosa. ¿A quién ayuda a subir? Agárrate a mi cabecita, Nemesis. Que asume el melón por aquí. Súbete a mi cabeza. Bueno. Súbete a mi cabeza. Que asume el melón por aquí. Alguien que lo subo. A ver. Súbete a mi cabecita. Nemesis, que te doy la manita. Toma, toma, toma. ¡Vamos, vamos! Toma, toma. ¡Ay, ay, ay! Mis pelanas. Socorro. A ver qué hay. Aulis. ¿Llevamos, eh? Nada. No ha funcionado. No ha funcionado, eh. Agarra la cabeza. Súper... Mira, tenéis ahí a Puchiqui. No sé quién estaba ahí. Tenemos otras cajas aquí, eh. Estoy comiendo... Estoy comiendo gordillo. Otra caja, otra caja. Chicos, no hace falta que subáis. No hace falta que subáis. Ah, mira, pues ya está. Hemos tirado otra caja ahí. Se supone que hay que apilarlas para llegar aquí a la escalera. Para subir aquí, ¿no? Toma, toma. Sí, apilarlas aquí, chicos. A ver. Ponerlas para ahí. Dime. ¿Dónde estás? Arriba. Toma, 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 toma. Toma, toma, toma. Toma, 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 toma. Déjamela. Déjamela. Toma, meneíto. Toma, meneíto. Agarro la que no es. Toma, meneíto, culicagao. Ahora, ahora, ahora. Ahí, ahí, ahí. Toma, toma. Nemesis, hazlo tú. Vale, bien, bien. Dale, dale ahí, dale ahí. Hay que subir ahí arriba. Hay que subir por la escalera esta. Ahí va. ¿Vale? Por aquí. Solo te preocupa la gorra. Jugamos para arriba. Pero ¿y por qué el mío no quiere subir? Ay. Agarro está enfadado. Enfadadísimo. Hostia, qué pazogrúa, ¿no? Espérate, espérate. Qué terrible. Ya te he visto caer del cielo, sí. Hola, buenas tardes. He escuchado. A ver. A ver. También os digo, eh, que se ha guardado. O sea, pero no hay posibilidad de que volamos, eh. A ver, hay que saltar aquí y engancharse a las cadenas. ¡Macho, Mat! ¡Mira! Queda ahí, pringa. ¡No he llegado! Espérate. Vamos para arriba. Vamos, que te engancho. ¡Dame la manita, Pepe Luis! ¿Qué quieres? Ahí estamos. ¡Ay, es que me caigo! Pero vamos a ver. ¡Hala! Estoy de vuelta. A ver. A ver, dame un... Sí, creo que puedo. A ver. Si saltas a mi brazo desde abajo, ¿sabes? Igual llegas. ¡Mierda! ¡Vamos, vamos, vamos, reclub! ¡Dame las manitas! Espera, espera. ¿Te tengo? Estoy, estoy. A ver, siguiente. Voy. Vamos, que os estiramos las patitas. ¡Ay, pero Héctor! ¿Dónde vas? Ay, perdón. Ay, no pasa nada. Estoy a salvo. Mira, hago así. ¿Siguen subiendo por aquí o qué? Agárrame la cabecita. Socorro, Héctor, por favor. Ay, por favor. ¿Sabes cómo subir? ¡Socorro! Falta uno. Agarrarme la cabecita. ¿Sabes cómo subir? Ya voy. Vale. Bien, 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 bien. Ay, Dios mío. Agárrame, agárrame. Espera, espera. Ahí, ahí. Espera, que hago una cosa. No. ¡Ahí va! ¡Qué cabrón! ¡Pum! 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 Eso es de mala gente, eh, lo que acabas de hacer. ¡Ostras! Eso es de mala persona, de verdad. Cuidado que voy, eh. Espérate. Meteo. ¡Dios! Ahí estoy. Con la cabeza. Con la cabretu short. Dios. No me tires, no me tires. Coño. Mejor por el lateral puchiqui por aquí. Yo me voy, porque me tenéis hasta arconios. ¡Astar conios! ¡Dios! Con la cabeza. Un poquito de Ayuto. ¡Ayuto! Mira, mira, mira a Saitama volando. Vamos, vamos, vamos. Joder, tío. Y esto… ¡Vamos! ¡Esta es la mía, mira! ¡No! Desde arriba yo creo que no se llega. Se llega desde abajo. No, los cojones. Yo he llegado desde… ¡Pum! ¡Hola! ¡Hala! ¡Hala! ¡Toma por culo! ¡Adiós! ¡Al turrón! ¡Allá voy! Ahí estamos. ¡Ay, que me caigo! No, que tú puedes. Y ahora aquí. Buenísima. Vuelve, vuelve. Vuelvo, vuelvo. Agárrame las patitas. ¡Vamos! A ver, volvemos para atrás. A ver si viene alguien más. Me voy a partir en dos. ¡Ay, ay, ay! ¿Dónde va? La cadena sigue cayendo. ¿Qué dices? ¿Qué ha pasado con la cadena? Se ha ido a la verga Lupe. Ha vuelto. ¿Ha vuelto por arte de magia? Pero what? Saitama, ven. A ver, a ver. Sultame, sultame, sultame. No, no, no. Saitama, ven. Sultame, ven. Si me sueltas un poquito las patitas… Tengo un mensaje de paz, ven. Ven a escucharlo, ven. ¡Ay, que me caigo! ¿Y este que está aquí? No sé, ahí se ha quedado. La mano en alto. A ver, Kasma, ven. A ver, no subáis más de uno a la cadena porque si no la hemos cagado, eh. A ver, Kasma. ¿What? Ha tomado por culo. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Nos han desconectado. Ahí se ha quedado el muñeco. ¿Nos ha desconectado, Kasma? No, no, no. Ah, no. Le había dado un lagazo que flipa. Vamos, cabeza, que te toca. ¿Cómo se llega esa mierda? Con la cadena. Hay que ir pa'lante, pa'trás, pa'lante, pa'trás. Antes. Vamos, cabeza, que tú puedes. Confiamos en ti. Uy, 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 uy. En verdad no, ¿a que no? En verdad no. Au. Ven aquí, cabeza, ven. Ahí, ahí. Vamos a dar los impulsos. Sí, verás lo que va a pasar con la cadena, verás. ¡No llego! ¡Uh! Verás lo que va a pasar con la cadenita. Me da miedo. Ya verás. A ver, ¿quién se quiere enganchar aquí con nosotros? ¡Madre! Te agarro, te agarro desde arriba. ¡Ay, ay, ay! Un segundo, un segundo. Un segundo, Puchiki. ¡Au! Bueno, ya se va pa' abajo. ¡Al infinito! La cadena. ¿Pero qué cojones? ¿Qué cojones estáis haciendo con la cadena? Ahora se arregla. Ahora se arregla. Ya se ha arreglado. Puchiki, puedes agarrarme. A ver, estoy agarrando. ¡Ay, suelta! Ahora. Me he equivocado de calva, cállate. Tiene el ratón mirando hacia abajo. La cámara mirando hacia abajo, Puchiki. Mira hacia abajo. Hacia abajo, hacia abajo. Hacia el infinito, hacia abajo. Aquí te das. Esto no está bien planteado. ¡Ay, ay, que me caigo, que me caigo! ¡Ja, ja, ja, ja! No, no os podéis subir los dos, que la cadena se rompe. Sí. A ver si no va a ser por ahí. Yo creo que tiene que ser por ahí, pero es que no sé. Pues igual. Igual sí. Mira la cadena, mira. Aparecen los anillos de Sonic. ¿Qué cojones? Vamos, Nemesis, que tú puedes. Confiamos en ti. Hola, buenas tardes. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Dame la manita, Pepe Luis. Espera, que te voy a dar impulso, te voy a dar impulso. Mira, esto parece los bolos del Grand Prix. ¡Socorro! ¡Suéltame! ¡Suéltame de los pelos del sobaco! ¡Suéltame del sobaco! ¡Espera, cabeza! ¡Hijoputa! No, tú primero, tú primero. ¡Socorro! 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 Pues caemos. ¡Eh! ¡Vamos! ¡Caemos la pata, eh! ¡Eh! Si nos enganchamos tres a la cuerda, ¿qué pasará? ¡Ja, ja, ja! ¡Se termina de romper! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Adiós, cabeza! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Hola, Saitamus! ¿Nos enganchamos tres? ¿A ver qué pasa? ¡Venga! Espérate. Cuando vuelva Nemesis. ¡Una! ¡Pap! ¡Ay! ¡Eso es mi cabeza! ¡No es la cadena! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Hala, chaval! ¡Una persona! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Pom! ¡No! El RKO triple. El RKO triple. Del todo la cadena. ¡Que no! ¡Hostia, sí! ¡Oh, oh! Sí, se ha roto, eh. Se ha quedado enganchado donde no debería estar. ¡Verdad! Se ha quedado enganchado en un sitio un poco… Remica el servidor. ¡Oh! ¡Pom! ¡Te tengo cogido de los huevos! ¡Ja, ja, ja! ¡Te tengo cogido de los huevos! ¡Ay, que me caigo! ¡Te tengo cogido de los huevos! Suéltame la manita, Casma. Suéltame la patita. A ver, que ya sí puedo subir, a ver. ¡Vamos! No, no, no. Una más, un impulso más, un impulso más… ¿Qué quieres, Puchi, que nos tiremos? ¡Ahora llegamos, ahora llegamos! ¡A mí no me quitas de aquí! ¡Oh, Dios! ¡Hala! Putísimo amo, me voy a la verga Lupe. Así todas. ¡A la verga Lupe! Me voy para arriba, eh. Tira. No, no, tira. Tiro. A ver si pilla. ¡Espera! ¡Espera! ¡Que me caigo! ¡Que me caigo! ¡Ahí va, que me caigo yo! Uy, casi. Casi, casi. Tú tienes que cargar el checkpoint. Lo estoy intentando, lo estoy intentando. Tranquilidad, por favor. Tengo que llegar a esto. No me pongas nervioso, eh. Confiamos en ti. Confiáis en mí, bueno. Venga, va. Mucha presión, eh, para mi cuerpo. Ella. Ella confía en ti. Madre. Me acaba de hacer un smashdown. Pues ella ha hecho bien en confiar en mí. ¿Qué te parece? Guardando, toma, buenísima. Me tiro, me tiro. Joder, habéis tardado. Antes de guardar ya estabais en el solo. ¿Y esto aquí, no? No sé. Espera. Me tengo que quitar el flan. ¡Ay, que me caigo! ¡Estoy aquí! ¡Estoy vivo! ¡Estoy vivo! ¡Estoy vivo! ¡Estoy vivo, cabrones! Vale. ¿Pero dónde vas con el puente? La tabla en mí me la llevo. ¿Qué hay debajo del puente? ¡Socorro! Suéltame. El secuestro. Mi cabeza. Mi cabecita loca. Vamos, vamos, cabecita loca. Ven. Vamos, culi cagao. ¿Cómo hago? ¡El ataque del culillo! Si no me puedo tirar. Por ahí no. Si puedes, ¿dónde estáis? Eh, tocame el culo, tocame. Toma. A ver. Mira, por ahí veo, Néstor. ¡Que no es aquí! Pero hay que colocar la tabla. A ver, a ver. No puede pasar. Coloquémosla. Espérate, para otro lado. Ahí. Aquí, por aquí. ¡Ay, ay, ay! A la verga Lupe la tabla. No me dejéis solos con la tabla, ¿sabes? Venga, a ponerla para ahí para el este. No, pero... No, es que hay que subir la tabla ese que hay. Sí, pero ¿y de qué te sirve? Vale, ya está. Qué labio ni qué labio. Ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está. Quédate, que me tocas todo el cimbre. Yo intentando que lo… Venga, suéltala. Tengo a Saitama secuestrado. El que no me pague lo que me debe… Lo tiro, ¿eh? Lo tiro. Nos tiro. Nos tiro. ¡Ah! ¡Hijoputa! 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 ¡No, yo, yo, yo! ¡No, suéltame las patitas! ¡Suéltame! Tú te vayas conmigo. No, de eso nada. De eso. Vamos. ¡Soltarme, cabrones! ¿Cómo se me ha soltado el muñeco? Oh, Dios mío. ¿Y ahora qué? Se ha guardado, se ha guardado. ¡Hasta luego! He guardado algo, no sé. Ah, hay que coger la tabla otra vez. ¡No! ¡No! ¡Dios! ¡No joda! Hay que guardarla. Sí, hombre, para acá. A ver, cabeza. ¿Me puede soltar usted, por favor? Tiene un minuto para hablar. He sido Ayuto. Bueno. ¡Adiós! No, pero no se tire. ¡Pom! ¡Hola! ¿Y aquí no se llega así de un salto? ¡No! Menos mal. ¡Hala, empújala! ¡Pom! ¡Hola, buenas tardes! ¡Hola, buenas tardes! ¿Qué tal? ¡Yo ayudo! ¡Yo ayudo! ¡Espera, espera, espera! ¡Espera! ¡Espera! ¡Hala! ¿Y ahora qué? A ver, ¿aquí quién se quiere largar? ¡Perdemos la tabla! ¡Oh, oh! ¿Y ahora qué hay que hacer aquí, la movida? ¡Ah! ¡Problema! ¡Tengo una idea, tengo una idea! ¡Levanta! ¡No! ¡Ahí! Tengo un pequeñísimo problema. ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Me he quedado aquí! ¡A ver si la puedo! ¡Subid, subid, subid! ¡Subid! ¡Me agarras del pelo del pecho! ¡Subid! Vale, ya estoy, estoy. ¡Ayudadme! ¡Ayuda! ¡Ayuda, por favor! ¡Suéltate, suéltate! ¡Es una tabla! ¡Estoy suéltate, estoy suéltate! ¡Es una tabla! ¡Estoy suéltate, suéltate! ¡Estoy suéltate, suéltate! ¡Mira cómo me balanceo! ¡Mira cómo me la gozo! ¡Vaya superhéroe de mierda! ¡Vaya superhéroe de mierda! ¡Suéltame de aquí! ¡Suéltame! ¡Suéltame! Yo estoy aquí balanceándome tan a gusto, ¿eh? ¡Tan a gusto! ¡Tirad! ¡Ay, la manita! ¡No, no, no! ¡Ay, la manita! ¡Por aquí, por aquí! ¡Uy! ¡Casi! ¡No! ¡No! ¡Ay, qué bueno! ¡Mira el cabeza! ¡Qué bien se lo pasa! ¡Oye, cabeza, eh! ¡Como ayudas! ¡Sí, sí! ¡Sin tu ayuda esto no hubiera sido posible! ¡Es verdad! ¿Qué haríamos nosotros sin el cabeza, eh? ¿Pero y qué? Pues no lo sé. ¡Ah! ¡Qué bien! ¡Pues venga! ¡No! ¡Cabeza! ¿Qué haces? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Yo qué sé, loco! ¡Ja, ja, ja, ja! 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 ¡Ahora es nuestra oportunidad! ¡No! ¡Ja, ja, ja, ja! Pero tendréis que balancear, ¿no? Hacia adelante y hacia atrás. Es que eso es lo que estamos intentando, pero no sé yo, eh. Lo que pasa es que hay tope con... Hay tope, sí, se da. ¡Alguien más a tomar por culo, por dios! ¡Ah! ¡Mi espalda! ¡Ah! Yo estaba muy tranquilo solo, eh. Vale, tengo una argucia. Vosotros seguís penduleando. Penduleame. ¿Quién me está agarrando? ¿Quién será? ¿Quién será que te está agarrando del culete? El reclutivo iba a pasar. ¿Qué dice? ¡Aaah! Ya te dejo de agarrar. A ver, vamos a ver qué podemos hacer. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Fuerte, tenéis que pendulear como perras para que yo coja aquello. ¡Como perlas! Ahí va, pues. Vamos. Fuerte. ¡Como perlacas! Bueno, si es que le hace tope. Ahí va. Creo que hay que engancharse de este lado, ¿no? Pero es aquí, ¿no? No. Estoy bien. Es en este sitio. Sí. Algo le pasa a la tabla. No sé qué habrá que hacer. Mira, Puchi, ¿dónde ha llegado? ¡Ah, coño! Tenéis que deslizaros hacia abajo. ¡Ah! Abajo del todo. Desde aquí ya podéis saltar aquí, mira. Estamos bien. Aquí ya estamos en el sitio que tendríamos que estar. Claro. Yo no sabía que era ahí abajo. ¡Ahora! ¡No! ¡No! Vale, Puchi, vamos a pillar el siguiente checkpoint. Bueno, me he quedado a medias. ¡Ale, Hop! ¡Chiu! Vale, bien. ¡No me quitéis la tabla! ¡Que me quedo en tierra! ¡Uy! ¡No, cabrones! ¡Vamos! ¡No! ¡Ale, Hop! ¡Eso es el karma, Nemesis! ¡Hala! Ahora te la devuelvo. ¿Desde aquí se llega? ¡Ja, ja, ja! Sí. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Hostias! Pues no sé cómo ha llegado. ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! Sí, sí, sí. Las narices. ¡Ja, ja, ja, ja! Lo malo es que si te caes aquí te vuelves a empezar desde el principio. ¡Hostia! ¡No! ¡Me caí! Ahora, venga, checkpoint, chicos. Ah, mira, checkpoint. Checkpoint pillado, chicos. Vale. Uno tiene que pillar un palo de estos de… ¡Iy! ¡Ah! Bueno, llego allí. No pasa nada. Cogemos un palo y… ¡Ah! ¡Pom! Hola, buenas tardes. Pero yo… ¡Faleto! ¿Cómo me puedo morir? ¡Coño! Ah, vale, por aquí. Mira, a ver. Habéis dicho uno, ¿no? Los cojones uno. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Coño, el cabeza cayendo de todo lo alto! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Mira este! ¿A ver aquí que te voy a agarrar? ¡Hay que subir aquí, eh! ¡Cabeza, dame impulso! ¿Queréis tirar? ¿Queréis tirar? ¿No tiréis hacia el otro lado? ¡Alguien que me dé impulso! ¡Aquietrás! ¡Aquietrás que hay que tirar algo! ¡Hay una caja ahí! ¡Hay una caja! ¡Ahí está! Es que si… Pero si estáis tirando a mí hacia delante, ve hacia atrás. ¡Ja, ja! Me los llevo todos. ¡Ay, qué mayor estoy, hijo! ¡Tengo un palo! ¡Ay, qué mayor estoy, hijo! ¡Ah, que hay que subir ahí ahora! ¡Aquí! ¡Por aquí detrás! ¡Ahí! ¡Ahí está! ¡Suéltalo esto! ¡Te vas a enganchar el palo! ¡No, hace falta! ¡Suéltalo! ¿Lo suelto? ¿Vale? Creo que se puede subir, eh. Ni de coña. No, espérate. Pero ni de blaster. No, nos falta esta caja. Seguro que no. ¿Encaja para qué? Esta. ¡Ah! Ah, bueno, también, claro. ¿Qué ha pasado con la sanidad? A ver, espera, espera. Agarra el palo, reglu. Eso digo yo, espera. Agarra el palo, reglu. Sí, sí, necesitamos el palo. Tirad de mí, tirad de mí. ¡Subidme, cabrones! ¡Subidme! Vamos, tirad de mí. ¡Tirad! He tirado del suelo. ¡Tirad! 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 ¡Vamos, Nemesis! ¡Vamos! ¡Que te doy la patita! Pero que está la caja. Vale, vale, vale. Píllale por ahí, reglu. No sé si esto cae, eh. A ver, trae. Sí, pero lo tendremos que empujar entre varios, chicos. Estoy tirando de él, pero… ¡Ay, ay, ay! Dale, dale. ¿Hay otro gancho aquí, chicos? ¡Maya, por dios! Oh, reglu. ¡Dime! Espera. ¿Qué te pasa? Voy. Estoy aquí. Puchiqui, píllalo tú. Mira, pilla este. Pilla este de abajo. Madre, que te está… ¿Qué está pasando con la anilla? La anilla. Dale, puchiqui. ¿No veis la anilla? Sí, sí, sí. Al mismo, al mismo. Vamos, los tres al mismo. No, 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 no. Que la lío. Bueno, la acabo de liar. Pero muy fuerte, además. Ahí se cae, ahí se cae. Ahí está. Ahora con el otro, chicos. Ahora con el otro. Ahora con el otro. Ahora con el otro. Ayuto. Un segundo. No, no, sí. Hay que bajar luego con las cajas, chicos. Ayuto. No falta que venga. Es más reglo, puchiqui. Necesitamos ayuda. que se nos ha caído una puta caja aquí y no podemos subir ¿cómo? no pasa nada y esta saca ya hasta abajo del todo tenemos que volverla dale dale igual la necesitamos ¿cómo has llegado ahí? siguiendo a Nilla espérate que esto lo podemos subir Héctor bájate a esa piedra bájate a esta piedra Héctor te lo paso paso caja acabo de caer fuertemente aquí súbete súbete némesis suicídate porque si no aquí no se puede ahí no se puede suicidar claro por eso en la historia ah no se puede ahí ahí no ¿cómo que no? al principio no hay donde caer queréis que cargue el check ya la has liado espera 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 si antes si cae aquí mira ven némesis ven a la derecha por aquí ah ya que voy por aquí se puede coño pues espérate que voy yo también ah bueno no 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 voy no subida ahí chicos no se puede ay madre ay la caja se va a la verga la caja la caja la caja suelta la caja hay la caja seguro que no falta una tercera que no que no que no que no no voy a intentarlo no se puede subir no de ahí de ahí no Héctor de ahí no a ver me quedo aquí pegado me quedo así pegado sujeta la caja ahí hacia la barez ahí ahora hazlo tú Kasma ala subíos a ver qué pasa vale ahí no llego jodido como que te estamos agarrando todos aquí no llego no llego eh que si hombre venga tienes que llegar si que se llega vamos pero dónde estáis traed los palos estamos por un lado los palos ah es verdad hay que traer los palos espera espera que voy a por un palo y así ya le demuestro el camino no espérate un segundo mierda no pero cogeme la cabecita puchiqui socoglo a ver chicos así te daban el palo adiós el palo nos podemos enganchar todos al palo eh claro claro si es lo que decía yo si 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 espera espera que voy a daros el palo ay quieto ahí cabeza quieto ahí espérate agáchate 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 me tenéis hecha polvo ay que no llego no llego a ver por el otro lado muévete un poquito a la izquierda empújame del culete no vale tuyo coge levanta los brazos espera espera estoy en ello estoy en ello nos podríais ayudar ¿sabes? levanta los brazos no no llego espérate no te dejo tranquilo no puedo más ya no puedo más cuando lo tengas enganchado avísanos y nos enganchamos todos para que se rompa el palo ya lo verás tú enganchalo tenéis que agarraros ahí la caja a ver si pillamos el chip ay no 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 vete 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 reclu reclu vienes si voy espérate que les estoy ayudando no no vienes no que les estoy ayudando no yo quiero verlo eso cabrones míralos pues nos hemos quedado aquí eso se le llama karma por iros antes pues hay que coger otro palo de estos espera otro palo vale vale venga adiós cabrones si me ha pasado lo mismo vamos karma no hace falta que hagáis lo de agarrar la caja se puede subir ahí estamos si la pegáis bien ah ya está y al checkpoint pues espérate yo conozco eso es mío vamos vamos allá voy allá voy allá voy y hay que traer una pila de voltaje hay que abrir allá voy cabrones son cables voy 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 yo llevo la pila me he quedado aquí enganchado ahora ahora hola buenas tardes que tal te recojo aquí hay una caja no sé por qué el palo no lo llevamos no lo voy a llevar venga va por si acaso espérate a ver súbeme súbeme quién está eres casma no el culicagao es el cabeza sí pero que tienes que traer la pila aquí para que podamos subir todos sí tú chiqui suelta la que se va a caer no entra muy bien pues sí pues sí que me está volcando el cacharro el cacharro hay el cacharro está estresando está volcando espera que lo empotro más ahí el que vas a empotrar bueno madre mía tranquilizao que habéis venido aquí como espera el empotrador venga que nos vamos espera esto era así mira como me divierto hay que subir aquí primero espero que esto se va a caer vale dale tú dale hay que subir aquí yo creo vale ahí subido yo ya por una caja reclux ah vale tienes que girar que ya está dale palante está girado a ver aparta escucha escucha hay que llevarlo ahí estamos yendo mal mi cabeza que no que no que no hay que llevarlo a donde la batería sí los cables que están ahí arriba como los enchufas ahora los viene de verdad claro coño ahora 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 llevo déme si me siento un poco no sé acompáñame te acompaño venga va soy el rey del mundo llévame a todo lo alto soy el rey del mundo mira por aquí se puede ah sí es verdad ojo eh que hay aquí un secreto venga espérate levántame eso hostia tú pero si estás al asiento espera espera hostia para arriba nos hemos saltado un cacho de mapa yo creo que sí la hemos liado nada nada hay que volver así te gusta nene perfecto puchiqui ahora yo te ayudo espérate ahí 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 mira mira la cabeza de nemes agárrate agárrate mirale me ha parecido otra cosa ay que bueno miralo por el lado bueno ya no tienes que agarrarte no no estoy sujeto cabrón dale dale pa'lante aquí hay como un sitio pero que te quedas encerrado yo creo ah no se puede ir por abajo creo que hay que subir aquí arriba o algo eh ya verás esto me parece que tú y yo nos vamos a quedar atascados espérate espérate que te digo eh puchiqui no pero bueno podemos cargar puntero dale ahí dale ahí dale ahí dale ahí dale ahí a ver sí sí sube la cabeza súbela súbela más como que no pues no llego a ver prueba haz la prueba haz la prueba no sube más seguro espérate puchiqui vamos a seguro no hay nada por aquí ahí 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 ah no que estás bajándola a ver puchiqui volvemos a hacer la pues creo que había que haber subido con aquello eh yo creo dale a cargar punto de dale aquí cargar punto de control no de coña sí es por ahí ellos pueden hacerlo ellos dos vuelven aquí si lo hacéis vosotros volvéis aquí no no dios mío ¿qué está ocurriendo? esto no va para atrás ¿por qué no va para atrás? ¿por qué estás atropellando a alguien? pues porque escucha igual están aquí debajo ¿cómo? y hasta luego chicos ¿dónde va? puchiqui ya he averiguado cómo se hace ¿cómo? tirado hasta luego pringaos anda coño pero what ¿y los cables? eso digo yo ¿qué sentido tiene eso? vía wifi ¿funciona por wifi? oh hay que subir la caja hay que subir la caja no te preocupes pues si hacemos la misma de antes yo cojo un palo nada vamos para arriba un palo y una caja un palo pues píllalo píllalo no te tengo que soltar las patitas ahí y ahora vale se viene la caja se viene la caja no vale venga hazlo tú esto va a doler espérate que te da mejor no espérate espérate que suelte lo más alto posible esto va a doler ala mira mi palo no un palo voy a poner ¿qué me pasa? el palo sujeta ¿esto dónde está? ah vale pero que no hace falta el palo ya pero estamos subiéndolo porque nos van los retos ya hemos guardado ahí está ah vale hemos hecho checkpoint vale 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 a ver y esta mierda oh que guapa que grúa más guapa ¿qué dice? yo quiero yo estoy en fin espera 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 aquí yo estoy encima oh no el palo va a morir ahí lo voy a dejar estoy encima adiós palo que la fuerza te acompañe ahí estamos venga vamos que tú puedes vamos estoy a la paz o grúa anda que no que me sube vale me suelto no ay vale 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 pero si podéis subir por aquí por este lado fuerte estás ahí me cago en dios que con una sola mano ahora tenéis que mover un poquito sube sube pero si se puede subir por ese lado que hay una piedra ah joder ahí ahí espera espera que supongo que tendré que ir para allá ahora hay que cruzar sí una dos alejope toma ah 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 He muerto Seguid sin mi Hay un cable abajo, hay un cable donde la casa Ah, es verdad Pues... Ah, vale, vale Ahora que Solo veo gente caer Solo veo gente caer Más dos lados, tío El cable este, ¿para qué es este cable? Me lo voy a llevar Espérate, no, hay otro ahí ¿Qué pasa con la grúa? Yo Espérate, que la pulga rojo es para abajo Ya, ya lo sé A ver, escúchame ¡No! Fatal Cuidado, cabeza, que puedes caer Cuidado Cuidado, cabeza, que te puedes caer Qué gilipollas Ahí la tienes Pobrecito, chaval El cable rojo está aquí Ah, ya se ha caído ¿O la habéis cogido alguno? La habéis cogido alguno, yo creo Hay que subir ahí arriba Ah, lo tienen M, sí, mira ¿Dónde? Hay que subir Espera que lo subo A ver si se queda quieta Que por ahí no voy ¿Qué hago con el azul? Hay que bajarlo aquí, yo creo, ¿no? Yo creo, sí Sí, bájalo Ahora voy a bajar yo también ¡Uiii! No, no, no bajes No bajes, no bajes No Te hay que subirse a la casa, tío Oye, chicos Yo tengo que salir, ¿vale? Vale, Puchiqui ¡Oh! Sí, yo sí No pasa nada, ¿no? Con que uno salga Sí, no pasa nada Y nos tira a todos Pero bueno, no pasa nada No, no Ah, vale Eh, Kasma ¿Quieres que te la mení un poco más la grúa? Es un besazo, eh Un beso, Puchi Un besito, Puchi Vale, ¿ahí te valdría? Eh, la grúa tiene problemas, ¿no? Eh, unos cuantos No lo sé A ver, espera que levanto Levántala, levántala Levántala No, eh Creo que no Levanta las palas Las palas Espérate Vamos a Vamos a solucionar el problema Eh, está funcionando lo de abajo, Kasma Mira Ahí No, y pa'lante Chicos ¿Y pa'lante? No había nada que hacer ahí, eh Ah, no Y los cables No sé, aquí ya De momento aquí ya estamos solucionando algo Me estoy quedando sin batería los cascos Oh, no Guay, hay que subir más las palas, eh Espérate, espérate Espera, espera ¿Dónde las tiro, Kasma? Aquí conmigo, donde estoy yo Para allá no va Eh, no te veo ¿Cuál es el problema? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Creo que la traición no está pegando No, no Es verdad Eh, pues mal Venga, la movemos así, mira Dale pa'lante ahí No pasa nada Aquí, aquí, mira No, se ha quedado atascadísima, eh Si me engancho aquí Estamos ¡Ah! ¡Adiós! ¡No, no! No se mueve, eh, ¿no? Sí Vale, vale La tengo, la tengo ¡No se mueve! Tenéis que venir por aquí, chicos Este, ¿no? Eh, sí Para que, para darle pa'lante ese, sí O pa' atrás ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Ahí, ahí! ¡Ahí! Vamos bien, vamos bien ¡Vamos, vamos, vamos! A ver La tenemos, lo tenemos ¡Olé! Se han quedado las ruedas un poco giradas Pero bueno Sí ¡Sí! ¡Uy! Dale ahí al acelerador Vale, vale Estoy subiendo ¿Has conseguido subir? Sí, pero tienes que subir al otro A lo gris Ahí lo tenemos ¡Lo tenemos! Espérate Que se me va Que se me va Ahí Vale Me he enganchado ya lo otro Eh ¿Por qué hacéis una pistola ahora que lo veo? Porque soy Hitman, asesino silencioso ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Aquí Al revés Eso es Y esa va hacia el otro lado Y ahora cuando llegues al principio Otra vez Espera, voy a traerme aquí el cable A ver ¿Queréis intentar subir el último cacho? Que mola un montón Espérate Me voy a tirar Venga, va ¿Pero si nos tiramos vale o...? Sí, vamos a donde está Escape y a cargar el punto de control Yo ya me he tirado ¡Pum! Vale ¿Y a dónde hay que ir decís? ¿Por encima de la casa? Eh... Tenéis que mirar Tirar ¡Ah! Por las cintas transportadoras Espérate que voy para allá Pues esta parte mola un montón hacerla Espérate que estoy subiendo, eh A ver si quieres intentarlo Estoy subiendo Estoy subiendo Estoy subiendo ¡Pum! ¡Mirademe si por ahí! Buenas Hola, ¿qué tal? Buenas tardes ¡Ia! Me voy a arrepentir de esto, eh No, no, no Solo tienes que levantar los brazos Como la macarena Creo que hay que subir Y bajar los brazos Ahí no llega, eh Eh... No sé cómo ha pasado esto, pero... A ver, baila ¿Eso es? ¡Aaah! Te voy a moverte muy poquito Joder, que hostia Acabo atropellado con algo A no ser que hagamos así Y de aquí Me subo aquí Y entonces De aquí Me subo aquí Me sirve también ¿Así? Míralo, míralo Que bien se lo pasa Y ahora de aquí a aquí Así No me sale, eh Vamos para arriba ¿Por qué miras así? Míralo, míralo Míralo Vale Espérate Y esto por aquí ¡Vamos, Nemesis! Que tú puedes Bueno, si tengo a... Está Héctor aquí detrás mía Ya estoy, eh Te adelanto por la derecha Mira, cabeza Cabeza El mismo ga, eh Mira Pero a mí es que se me inclina el muñeco ¿Cómo lo hacéis? A mí es que se me inclina Pa'lante el muñeco Hola, ¿qué tal? Soy Igor ¿Qué tal, chavales? Quédate La noche sin ti duele Espera, espera Los cuatro juntos Vení Veníte, veníte Andate, andate No me rompa las pelotas La manita La manita, Pepe Luis Mira, Saitama Mira, Saitama Enséñale, Saitama Enséñale cómo se baila Así, mira Mira, mira, mira Qué locura Mira, mira, mira Paga, paga, paga Ay, de verdad Dad la manitas Dad la manitas A unos pa' abajo Hasta luego, Lucas Cabrones OLE 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 Bien Joder, qué nivel más largo La virgen Tiempo estimado 20 minutos Tiempo que hemos usado Hora y media Eso digo yo Ay Qué bueno, chaval ¡Gracias! ¡Gracias!